Cultur es una aplicación que es como Too Good to Go, pero de las entradas. En ella las salas ponen a la venta aquellas butacas que quedan sin vender unas horas antes del inicio de la función, así todo el mundo puede disfrutar de la cultura tanto como quiera. A nosotras Uemprende nos ayudó sobre todo a marcar unos objetivos y gracias a todos los mentores que teníamos alrededor conseguimos llegar a ellos. Nuestro consejo a todos los emprendedores es que emprender es un camino muy largo, a veces parece que haces cosas que no merecen la pena o que no sirven para nada, pero con el tiempo te acabas dando cuenta de que todo lo que has hecho es un aprendizaje muy valioso. Gracias por ver el video.